El impresionante, sonido fan 97 Estos temas solamente los escuchas aquí con la paña El impresionante, sonido fan 97 Vamos a dedicar este tema al patrocito Bunker Y a la tía Chacana Cumbia, para mi niña Jessy Soberana, mi niña Maite El famoso pillo Sander, la raza loca El impresionante, sonido fan 97 Que cumbia tan rara Chihuahua El impresionante, Omar Rojas Para el solidero TV Para amigos 16, famoso Marcotes La famosa Chimotrubia El pequeño niño de oro Y llegó el salón Chico 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 Ch ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!